Merci, 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 porque tú conmigo estás Chery, Chery, abrazándote a mí así ¿Por qué, por qué, si la vida nunca nos unirá? Sé bien, sé bien, sé bien que tu amor me ha sido fiel Chery, Chery, pero no, no puede ser así Compréndeme que algún día no me verás jamás No podré darte más lo que esperas de mí Y mi amor la ganará ya sin mí Lloras, sufro contigo Triste final de este amor sin por qué Merci, merci, merci Tú me has hecho feliz aquí, aquí Junto a ti yo reí, lloré, viví un sueño de amor Merci, Chery, yo te dejo mi amor Merci, Chery, te agradezco tu amor Merci, Chery, yo te dejo mi amor Merci, Chery, te agradezco tu amor